Los buenos días, República Dominicana y el mundo. Bienvenidos al gobierno de la mañana de la Z-101. No una, sino la emisora de República Dominicana. Inmediatamente encomendar al Todopoderoso el inicio de este día en esta jornada de comunicación que de manera asertiva produce de manera especial Don Bienvenidos Rodríguez, Don Bienvenidos Rodríguez León, Doña Isabel y todo el equipo de producción que se encarga de llevar a todos y a todas las informaciones que constituyen el medio, la vía más importante de toda República Dominicana para llegar a construir una opinión sobre el quehacer diario a nivel nacional e internacional sobre la vida de República Dominicana y su impacto en cada uno de los dominicanos. Dar las salutaciones correspondientes a nuestros compañeros de cabina son ellos Susana Gotró, José Luis Mendoza, Rosendo Tabárez, Felipe Romero, Aníbal Díaz, Abel Guzmán, Manuel Conde y Julieta Tejada. De manera especial nuestra invitada del día que viene importada del gobierno de la tarde, pues iluminada Muñoz que está con nosotros en ocasión de que parte de nuestros compañeros estarán cumpliendo compromisos específicos ya que a partir del día de mañana tendremos transmisión especial desde Boston, Massachusetts en Estados Unidos con la alcaldía, con el alcalde Brian de Peña directamente desde allá, la Z101 en producción especial se traslata directamente y también desde el consulado con el buen amigo Enrique García. Saludar también a la parte de la postproducción y producción backstage que son Josefina Ortiz, Karina Laltigua y Cundo Camarena. Recordar a República Dominicana que debemos de guardar lo que son las orientaciones y seguir lo que son las instrucciones del COE en ocasión de esta eventual visita de la tormenta Frank, que está amenazando a toda la parte sur, sureste y suroeste de República Dominicana y que como ya debería ser costumbre en nuestro país los fenómenos atmosféricos, ciclónicos, tormentas, vaguadas, son el diario que hacer de todos nosotros como isleños en República Dominicana Franklin, tormenta Franklin. Por eso, para evitar en ríos, en cañadas, en afluentes, en todo lo que tiene que ver con la parte de asentamientos humanos en zonas vulnerables, observar lo que son estas orientaciones porque es muy lamentable después que pasa la tormenta lamentar las vidas que se perdieron y como dice aquel adagio dominicano y universal, por qué no decirlo así, que guerra avisada no mata soldados y tenemos esta guerra con ese fenómeno de la naturaleza avisada De inmediato, dando inicio a lo que es el análisis de este contenido del gobierno de la mañana nos corresponde iniciar el primer turno de manera excepcional en esta oportunidad y hoy, lógicamente, la noticia que sacude como fenómeno natural político es la convocatoria de prensa que hace el partido revolucionario dominicano encabezado por el buen amigo ingeniero Miguel Vargas para dar a conocer la alianza o gran alianza opositora en República Dominicana Ya habríamos establecido hace tiempo y desde buen tiempo atrás que era imposible pensar que esa alianza no se materializaría toda vez que, como dice aquella frase, cuando el interés es común no hace falta confiar independientemente de los desafectos entre esas fuerzas políticas el interés común ni siquiera de volver o vuelta al gobierno sino el interés de protección por parte de uno de los participantes obligaba a que el divorcio que se dio en el año 2019 generara una reconciliación y una especie de matrimonio bizarro entre los que hoy componen esa alianza Ahora bien, la alianza que se anunciará es una realidad y esto me sugiere el nivel de pensamiento de que el PRM tiene un correcto desempeño gubernamental pero definitivamente tiene que revisar su agenda político electoral y me explico, miren la formalización de esa alianza Fuerza del Pueblo PLD, PRD, entre otras fuerzas es la primera victoria sobre el gobierno en estos rounds electorales y lo digo el anuncio Miguel Vargas convoca una rueda de prensa para anunciar esa alianza opositora según lo que se presume hasta ahora en la primera etapa son más de 100 municipios y más de 78 distritos municipales en una segunda etapa sería en el marco municipal los municipios más grandes en el marco presidencial se habla ya de aquí hay más de 20 provincias pactadas a nivel de senadurías y que, subrayen, amigas, amigos que el que quedara tercero en una primera vuelta apoyaría al que quede segundo de cara a una segunda vuelta esto es que si en una primera vuelta Luis Abinader queda primero Abel Martínez segundo y Leónel tercero Leónel apoyaría a Abel pero si Luis quedara primero y Leónel segundo y Abel tercero Abel apoyaría a Leónel con todo el PLD retrotrayendo la situación a lo que fue ese octubre del 2019 cuando Leónel sería el candidato legítimo del PLD ahora bien las victorias electorales se construyen con mayorías y el PRM debió evitar a toda costa la construcción de esa mayoría una manera de hacerlo era por absorción ¿cómo es esto? sí absorción de una de las tres fuerzas de las dos fuerzas que constituían la división del PLD y me explico les doy un ejemplo Leónel Fernández en 1996 Leónel Fernández en 1996 ganó las elecciones le preguntaron en el año 2000 presidente ¿por qué perdimos? y él respondió en vanguardia del pueblo los que preguntan ¿por qué perdimos? no saben por qué ganamos en el 96 Leónel ganó porque el partido reformista Joaquín Balaguer temiéndole a la llegada de Peña Gómez con Fernando Álvarez Bogarde vicepresidente pues ganara y le pasara la factura por elementos antiguos y asumió totalmente a Fernández en una segunda vuelta Fernández en un ejercicio inteligente y de conciencia de la coyuntura ¿qué hizo? insertó a los peledeístas en el gobierno le dio decreto a todos ¿y qué era lo que querían los peledeístas? verse en un decreto por primera vez tenían 23 años en oposición parecido al PRM que tenía 20 16 realmente le dio decreto a todos ¿y qué hizo con los reformistas? le dio participación en el Estado es más le dio más negocios que los mismos balagueristas a ellos entonces en ese caso Leónel fortaleció su estructura política y se ganó una nueva consciente de que Bosch ya estaba bastante deteriorado en términos de su condición de salud que Balaguer no podría resistir mucho tiempo en términos biológicos y que Peña Gómez estaba enfermo Leónel se escindió y no permitió asumir la reelección que le preparó amable Aristi Castro y en un momento de la vida revelaré algo que vi en ese momento y es verdad que Leónel no lo aceptó y esperó y se constituyó en el líder de los peledeístas y absorbió a los reformistas por eso en el sexto congreso profesor Juan Bosch en el 2001 quedan abolidos los métodos de Juan Bosch y entra toda esa parte de reformista y el PLD se masifica haciéndolo un partido grande el que no me lo crea que vaya y le pregunte a Manuel Crespo a Danilo Medina o a cualquiera de ellos ¿qué acontece en ese caso? bueno Luis Abinader ¿cómo llega al poder? llega por la división básicamente del PLD en ese caso eso planteó dos grupos el grupo de Danilo y el grupo de Leónel ¿qué era lo que mandaba la estrategia? o sencillamente mantener la división incorporando ese grupo que estaba disidente del PLD que era el grupo de Leónel ¿cómo lo hacía? vinculándolo en vez de entregarle decreto a sociedad civil que no le soman un voto a nadie y solamente trabajan para ello y están con todo y contra todos incorporando esa parte el mismo Leónel Fernández escribió un artículo del lapicero y el sobrecito lo habría drenado habría absorbido toda esa parte y la alianza de hoy no habría sido posible el PRM cuando llegó al gobierno ¿qué quería? lo que quería el PLD en un inicio participación reconocimiento legítimamente ganado pero se prefirió en alguna medida la sociedad civil que a ese otro elemento ¿cuál habría sido el efecto? que empoderaba su dirigencia robustecía su músculo perremeísta orgánico absorbía el leonelismo y sobre todo evitaba la alianza pero Luis perdió la oportunidad de hacerse el líder de esa facción y ya a Leónel le creció ¿cuál es la realidad al día de hoy? bueno que se disgregaron esas fuerzas le dieron el chance a Leónel de crecer y el PLD viéndose perseguido como habíamos anticipado se arroja se tira se echa hacia Leónel porque ni Leónel nunca persiguió a Danilo ni Danilo nunca persiguió a Leónel no porque haya nada que perseguir eso lo diría la justicia sino porque hay el respeto y la conciencia de que en política todos son necesarios entonces amigas amigos hay una corriente ahora que le llama eso la alianza de la impunidad bueno yo creo yo creo que ya queda claro en este país que nadie puede estar hablando de marcos conceptuales de nada porque en efecto si la alianza es de impunidad se supone que son elementos punibles los que participan de la alianza sin embargo yo no sé como usted pudiera decirle que usted es corrupto impune y demás cuando usted recibe dirigentes del PLD o de la fuerza del pueblo en el PRM pero que cuando el PRM llegó fueron en alianzas conjuntas en varias provincias con la fuerza del pueblo entonces como puede ser ahora un tema de alianza de impunidad cuando los mismos con que tú estuviste aliado están aliados en otra parte yo creo que al final lo que debió pasar es que el PRM evitar esa alianza a toda costa y debe revisar su esquema político electoral porque hay algunas reflexiones que uno debe de hacer por ejemplo es natural que el PLD y la fuerza del pueblo se reconcilien es lo lógico son alas de un mismo ave que vienen de un mismo tronco pero y por qué quien está anunciando eso es el PRD porque el PRD como la cuna del PRM y como elemento dogmático del Peñago mismo al que hacen acopio los dos PRD y PRM lo lógico lo natural es que el PRD estuviera aliado con el PRM y por qué está con el PLD cuando yo decía que Juan Uvieres la inserción de Juan Uvieres era un gol que le habían metido al PRM era por eso porque la política las victorias electorales no se construyen con minorías y restando es sumando y con mayorías entonces yo siento que este elemento del solo anuncio de esta alianza ya marca una pauta que indica que hay un polo que está en la intención que está en la capacidad y que está en la madurez de asumir un proyecto real de poder hacia la nación y que todo el disgustado por falta de inclusión por el PRM por lo que fuera tiene así como los fuercistas y los peleadistas van al PRM pueden ir PRMistas a esta alianza y eso le genera un frente innecesario a las posibilidades de reelección del presidente Abinader por eso en conclusión establezco que primero esta alianza sugiere varias acciones por parte del PRM lo primero tiene que darle un giro urgente a su nivel de manejo político electoral en este momento los caprichos las agendas los elementos de titulares fuera del interés político deben de quedar echados a un lado y articular de manera concentrada el proyecto de relación en torno al presidente Abinader donde el enfoque gubernamental privilegia a los políticos que son los que construyen victoria a los compañeros y no a una sociedad civil que no le suma nada lo propio tener un enfoque que no vaya en la percepción de que el empresariado es que tiene la participación en el marco político porque esos mismos empresarios que están hoy con Luis estaban con Danilo estaban con Leonel y si Luis sigue estarán con él y si viene otro estará con el que venga porque solamente pertenecen a sus intereses por eso en política y queda esto claro y con esto concluyo todo el mundo es necesario y en política y lo demuestra la reelección no hay principios lo que son intereses y en este contexto electoral el PRM tiene que garbanizar su interés de ganar por eso digo que a partir del anuncio de esta alianza el PRM creo que tiene un correcto desempeño gubernamental pero debe revisar urgentemente su agenda político-electoral ahí se los dejo y 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 Gracias.